Este programa es un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán y una reflexión sobre el significado político de su asesinato y sobre las implicaciones que tuvo el levantamiento que ocurrió en toda Colombia como consecuencia de este magnísimo. No es desde luego el primer homenaje ni será el último. Es más, en estos setenta años que han transcurrido desde entonces ha habido muchísimos homenajes, demasiados diríamos. Hoy en día hasta sus propios asesinos o los herederos de sus asesinos se dan el lujo de realizar también o de mandar a ser homenajes. Nosotros queremos aquí iniciar una conversación sobre este tema. Y es uno el doble carácter que encontramos en esta historia. Por una parte, el relato anecdótico de lo acontecido es fácilmente recuperable o se puede encontrar en las redes, en la internet y casi todo el mundo en Colombia sabe que hubo un gran líder popular que fue asesinado un 9 de abril y que se presentó un levantamiento que se conoció con el nombre de Bogotazo. Muchos de los datos se conocen naturalmente, pero al mismo tiempo y quizá por eso hay una reelaboración y una falsificación de la historia. Por lo tanto, es obligación nuestra y de todos los colombianos de hoy en el siglo XXI avanzar sobre un análisis mucho más ponderado, mucho más profundo de lo que significó este acontecimiento en nuestra historia colombiana. Mi nombre es Héctor León Moncayo y formo parte del Consejo de Redacción de los Periódicos Desde Abajo y León Diplomática. Y me acompaña en esta conversación del colega, investigador y periodista y también de nuestro Consejo de Redacción, Héctor Arenas. Vamos a iniciar entonces nuestras reflexiones sobre el asunto. Buenas noches, Héctor. Bueno, pues vamos a nuestra tarea, ¿no? Vamos a hablar sobreventa y tratar de optimar el uso de estos minutos. Bueno, pensábamos un poco por dónde empezar o cuáles dimensiones tratar en este caso, porque evidentemente hay muchas dimensiones del asunto. Y quizás sí sería bueno hacer una mirada acerca de la vida misma del perfil y la trayectoria histórica del personaje de Jorge Eliezer Gaitán, porque al respecto hay bastantes discusiones. Muchos lo reducen a la denominación o el calificativo de líder populista. Desde el lado de la izquierda, marxista, leninista, mucho tiempo se dijo que era fascista. Y desde otro lado se han encomiado sus virtudes como líder, gran orador y agitador de masas. Pero realmente, ¿qué podemos destacar, al menos rápidamente, como rasgos generales de la figura misma de Jorge Eliezer Gaitán? Antes de entrar a los puntos más de detalles sobre las causas o las circunstancias que rodearon su asesinato. ¿Qué se te ocurre que sería bueno comentar? Pues Héctor, mira, en primer lugar, como lo señalamos hace un momento, creo que hay una cantidad de mitos que se han establecido, no sin la complicidad de los grandes medios de comunicación, que han arrojado una mirada equívoca sobre esa fase de nuestro pasado, que no es un pasado remoto y desconectado de la realidad que estamos viviendo en este momento. Es un pasado palpitante y que ha regresado una y otra vez debido a la ausencia de un relato verídico, verdadero, genuino y comprensivo sobre qué fue lo que realmente aconteció. Te digo dos cosas a nivel de ejemplo. Uno, se ha establecido el mito de que el crimen de Gaitán obedeció a que un psicópata perturbado llamado Juan Rojasierra le asesinó. Eso falta la verdad histórica de lo que realmente aconteció. Y no se trata de una verdad criminalística, se trata de comprender qué fue lo que sucedió, porque ese pasado, reitero, está presente en este momento debido a esa ausencia de verdad sobre ese momento. Otro elemento, mucha gente lo sintetiza como esa fue la violencia o la guerra entre liberales y conservadores. Es otro mito. Hubo un proceso de exterminio sistemático de un movimiento político que fue el movimiento gaitanista. Entonces, estos equívocos no son gratuitos. Han habido intereses que han querido que esa confusión prevalezca después del magnicidio. O sea, que hay un doble crimen. El crimen físico con el que se cegó la vida de Gaitán y el crimen hermenéutico o el crimen de olvido, de ausencia de verdad sobre lo que ha acontecido. Entonces, para pasar al punto que tú mencionas, bueno, hay tantas cosas en la vida de él que se vuelve... es una cosa apasionante porque, en primer lugar, es un hombre que nace en cuna humilde y asciende con una tremenda fuerza de voluntad a sobreponerse a las condiciones adversas en las que nace. Yo cifraría eso como un primer momento que vale la pena analizar. Un segundo elemento que me parece que es destacable es su consagración al estudio como una vía de emancipación y como un elemento necesario para poder servir a su pueblo. Se consagra el estudio porque necesitaba comprender con propios ojos, no con lentes de lecturas, como él llamaba, extranjerizantes, que no han pasado por el tamiz de nuestra propia sensibilidad, sino un análisis propio de nuestras propias realidades. Ese segundo elemento me parece muy destacable. Y hay un tercer elemento, así como para iniciar la conversación, que es su estudio del derecho y la justicia en un país donde históricamente se ha usado el derecho para denegar la justicia. A partir de ahí, si tú lo consideras, podemos hincar el diente o... Bueno, me hace recordar que una de las frases más conocidas de Gaitán que es aquella que dice, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Y a pesar del efecto o el efectismo que puede tener la frase en general, no se entiende muy bien. Porque ahí se encuentra la clave de la respuesta a la pregunta, ¿por qué lo asesinaron? Sin descartar los méritos y las virtudes del propio Gaitán, lo interesante de analizar es qué representaba Gaitán en ese momento de nuestra historia. Figura y momento histórico coinciden, se identifica. Gaitán es, a mi manera de ver, un dirigente, un caudillo ocular, reformista, que concebía la necesidad de una fuerte intervención del Estado sobre la operación del mercado y sobre el proceso de creación de desigualdad que produce ese mismo mercado. En ese sentido, podríamos decir que otros liberales ya lo habían planteado así, por ejemplo Uribe Uribe. Pero él hace de esa reflexión, que en muchos casos no es tan profunda como la de otros autores, una causa popular. En ese sentido, se diferencia del otro gran líder del momento, también reformista, que es López Pumarejo. Ese también consideraba indispensable una intervención del Estado, acorde con las teorías en boga en el momento, en la economía. Pero él es un líder burgués, es un líder de élite. Entonces, las realizaciones de López durante su primer gobierno y la frustración que implicó la imposibilidad de seguir adelante, explican muy bien el relevo que toma Gaitán como líder popular en la causa reformista. Ahora, si uno quiere refinar el análisis, diría que la aproximación ideológica y política de Gaitán es lo que en América Latina se conoció como Movimiento Nacional Popular. ¿Qué ocurrieron en otros países? Un historiador como Marco Palacios ha señalado en muchos de sus escritos que Colombia, a diferencia de otros países como México, como Argentina, como Brasil, nunca tuvo un gobierno nacional popular, que es el equivalente al Estado de Bienestar, entre comillas, que ocurrió en los países desarrollados. Y esa imposibilidad, esa ausencia de una fase nacional popular de nuestra historia va a marcar realmente toda nuestra vida política, económica y social desde los años 50 hasta nuestros días. Es una especie de marca, de huella indeleble. Sí, yo te propondría que escucháramos el primer fragmento. Ah, muy bien, muy bien. Para partir de ahí, hilarme la palabra que Colón. Estamos tras delegaciones ni ministerios o pretexto de hacer la unión liberal. Estamos tras un pueblo a defensa de un pueblo oprimido y puesto al margen, de inmensas multitudes abandonadas y escarnecidas y burladas en todos sus intereses, a las cuales se les halaga pero no se les cumple. Estamos a la defensa de esas inmensas masas que constituyen al Partido Liberal y de esas masas todavía oscurecidas del Partido Conservador que no han visto la verdad. Estamos a la defensa de ellas y sabemos que su necesidad es la que nosotros sentimos. Su clamor es el que nosotros exclamamos. Su dolor es el que nosotros sentimos ayer y sentimos hoy. Su verdad es la que nosotros proclamamos y contra la pequeña concupiscencia de los abrazos de la plutocracia queremos oponer el abrazo de la gente olvidada de Colombia. Sí, entonces mira, o sea, hay tres cosas que me vienen a la cabeza con la mención que tú hacías. Uno, que él insistía mucho en la... O sea, que no hay un hombre que pueda moldear una multitud a voluntad. Que él era un pueblo en el sentido de ser una antena receptora del clamor de ese pueblo que menciona en el fragmento que acabamos de mencionar. Y se enfrenta a una élite liberal y una élite conservadora que como bien señalé en ese momento tiene una tremenda habilidad para burlar una y otra vez a la población. ¿Qué población? La población negra, mestiza, india. Porque hay un elemento racial. Él habla de la raza colombiana. Como una raza que se ha constituido durante siglos excluida de todos los... llamémoslo de todos los derechos, de todos los elementos de justicia. Ese me parece que es un elemento que marca un punto de diferencia muy grande con la figura que tú mencionabas, que es la figura de Alfonso López Pumarejo. donde, como bien señalaste, las reformas son reformas liberales que beneficiaban a una economía que hacía el tránsito de ser una economía agraria a ser una economía industrial y comercial, con una burguesía industrial y comercial. Entonces, irrumpe la figura de Gaitán e irrumpe de manera clara en un año importantísimo para lo que estamos hablando, 1929, la United Fruit Company, que es el primer debate que él hace como parlamentario. Ese punto, fíjate, en 1929 va a estar atado a 1948. Porque en 1929 los Estados Unidos son ya una potencia industrial y una potencia hemisférica. Y en el mundo están desarrollándose los fascismos, ¿cierto? Y aparece la figura de Gaitán a denunciar ese enclave norteamericano y los abusos de ese enclave y la masacre de las Pananeras, que también fue ocultada la opinión pública en ese momento. El general Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso como se lo iban a reclamar ya por eso, cometieron la infamia de que rompé esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo, para romper la huelga fueron los empleados. Los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara para no ir a cortar guineo y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre, acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona, porque fueron más de 60 mil almas que mataron. Bueno, el movimiento contra la compañía no comenzó en el año 28. Comenzó por allá en 1918. 10 de enero estalló el primer movimiento sin ninguna organización, sin pliego de peticiones. Pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. Ahí hay que esclarecer un punto que no por obvio ha sido de fácil comprensión. En realidad el estilo de Gaitán es un estilo que recuerda mucho al del fachismo. Las anécdotas cuentan que él alguna vez le propuso a Darío Samper, que se llamaba el dirigente político liberal de aquella época, crear unos grupos de camisas rojas. Y Darío Samper cuenta que él le dijo no nos conviene porque están las camisas pardas de Hitler y las camisas negras de Mussolini. Y queda muy fácil atacarnos diciendo que nosotros lo que queremos es repetir la experiencia de los grupos paramilitares del fachismo. Y claro, Gaitán inmediatamente cayendo en cuenta de la trampa abandonó esa idea. Es decir, su estilo, que era un estilo que en Colombia se había perdido mucho desde los años 20, vuelve a las grandes manifestaciones, a la plaza pública, a la oratoria, a ese mostrar multitudes en las calles y dar esa imagen de la fuerza. Pero eso naturalmente no es patrimonio exclusivo del fachismo. Es el patrimonio del ejercicio moderno de la política a mediados del siglo XX. Bueno, pero lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial termina en el año 45. En el momento del ascenso claro de Gaitán, del ascenso político, digo, ya el nazismo, el fachismo había sido derrotado. Lo que estaba al orden del día en el mundo no era el ascenso del fachismo. Lo que estaba al orden del día en el mundo era la inauguración de la fase que se conoció como la de la Guerra Fría, que es la que marca el predominio, el ascenso de la hegemonía norteamericana y de la intervención militar y política de los Estados Unidos en el continente a nombre de la lucha contra el enemigo comunista en lo que se conoció dentro de Estados Unidos como el macartismo. Entonces, no deja de ser un ejercicio de anacronismo el comparar a Gaitán con el fachismo cuando no era lo que estaba realmente al orden del día. Sí, hay dos puntos por lo menos con relación a lo que mencionas Héctor. Primero, comparto la idea de que ese tipo de predicamentos que se han establecido pues son absolutamente perversos, hombre, porque es distorsionar el contenido real del pensamiento de Gaitán, que llamó al fascismo el sistema más terrible, más macabro de degradación de la humanidad. en 1947 Gilberto Alzate Avendaño en el aeropuerto aquí de Madrid, Cundinamarca compartió un vuelo con Gaitán que viajaba a Caldas, a Pereira y en ese vuelo Alzate Avendaño le regaló a Gaitán una obra que se llamaba La riqueza detrás del poder de un autor marxista norteamericano que se llamaba Robert Brady. En esa obra Brady hacía este análisis mostraba todos los monopolios y las redes de monopolios que habían estado detrás del ascenso de Hitler al poder. Mostraba los monopolios y las redes de monopolios que habían estado detrás del ascenso de Mussolini y en el año 43 Brady decía es muy posible que los Estados Unidos derroten militarmente al eje nazi fascista pero sólo para una cosa peor para instaurar en el mundo un proyecto fascista con apariencia democrática. Entonces es tremenda esa aseveración Héctor porque porque si le hacemos caso y le hacemos seguimiento a lo que ha pasado pues la tesis es certera se instaló en el mundo un decorado con apariencia democrática pero con un dominio donde la apelación a luz a la fuerza donde la apelación a los métodos no democráticos para contener las demandas de democratización de las multitudes han sido utilizados. porque hago esa mención y me parece relevante hacerla porque eso fue año 47 septiembre ese mismo mes la primera quincena estaban reunidos en el hotel Quintadinha en Brasil la cúpula militar y política de América para la suscripción del tratado interamericano de defensa recíproca por el cual los Estados Unidos alineaban el continente en la guerra política contra las ideas comunistas en el hemisferio lo cual era una vulneración del sentido genuino de la democracia donde las diversas ideas tienen derecho a expresarse y existir en esa reunión se encuentran las claves de lo que va a pasar el 9 de abril del 48 que es importante esclarecerlo porque nosotros todavía no tenemos claro que el 9 de abril dos cosas uno lo que tú mencionaste la violencia no empezó el 9 de abril la violencia cruda fuerte empieza con toda crudeza con toda dureza en el año 47 y dos el 9 de abril fue la primera operación encubierta ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos en el marco de la guerra fría en América Latina esa verdad se la debemos a nuestro pueblo y es al día de hoy todavía los organismos de inteligencia de los Estados Unidos no han desclasificado a pesar de que se han vencido los términos legales la información que tienen en ese sentido pero devolvámonos un poquito al punto anterior porque lo que escuchamos ahora nos lleva a otro aspecto que resulta muy pertinente para los debates políticos incluso actuales ahí señala Gaitán una propuesta política que tiende a trascender la división entre liberales y conservadores y más bien coloca la línea divisoria en lo social de un lado la plutocracia la oligarquía de ambos partidos y de otro lado el pueblo liberal conservador conservador esa idea la va a retomar es solamente años después el padre Camilo Torres cuando habla del frente unido opuesto al frente nacional de la oligarquía pero esta trascendencia de la división bipartidista es muy importante porque esa fue la preocupación y la intención de Gaitán desde el comienzo de su carrera política porque él forma una primera agrupación política que llamó UNIR Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria que se alimentó por cierto con muchos de los antiguos líderes obreros y sociales de los años 20 y hizo sus primeras armas por decirlo así en las zonas rurales Gaitán por ejemplo apoyó la toma de la famosa hacienda del Chocho que queda aquí en Cundinamarca aquí abajo de Bogotá que había sido tomada por los campesinos y quienes habían sido expulsados de ahí por las tropas bajo el gobierno de Olay Herrera entonces en esas luchas agrarias y en algunas luchas urbanas Gaitán encontraba la base social de la construcción de un nuevo proyecto político sin embargo Gaitán fracasa y por eso Gaitán vuelve a las toldas del Partido Liberal y vuelve a las toldas del Partido Liberal en debate con el ala derecha y con el ala elitista del Partido Liberal primero como disidencia pero luego del año 45 luego perdón del fracaso en las elecciones del año 46 vuelve a incorporarse al Partido Liberal oficial como director y luego como candidato único del Partido Liberal entonces ahí podríamos también introducir una suerte de crítica aunque por supuesto cualquiera podría decirnos que a esta altura 70 años después es fácil hacer críticas pero nos daría motivo de reflexión en qué medida afectó a Gaitán hasta en su propia vida ese camino que él tomó y la renuncia a construir un proyecto político independiente entonces ese punto me parece que es clave pues yo quisiera mencionar dos cosas ahí Héctor por una parte la tremenda dedicación de Gaitán al estudio de nuestra realidad que lo lleva en 1924 a elaborar su trabajo de grado como abogado sobre las ideas socialistas en Colombia o sea él se da cuenta que la economía es una economía capitalista y que hay que comprender cómo funciona el capitalismo cómo funciona cuál es la ley con la ley con la que funciona eso desde 1924 lo que tú mencionas es exacto lo de la UNIR que es año 1934 pero Gaitán y eso lo aclara muy bien Gloria Gaitán la hija de Jorge Iglesias Gaitán concibe la idea de tomar el partido liberal para convertirlo en el partido del pueblo y lo hace no por un capricho sino por un análisis de los atavismos llamémoslo ideológicos o políticos o nominativos de nuestra población entonces como en Colombia ¿de dónde veníamos? hay que recordarlo hay tres autores recientes que han trabajado uno de ellos Filipo Deville integrante también de nuestros consejos de redacción que escribe un libro que se llama En esta formidable borrasca donde aclara el asesinato del general Uribe Uribe ¿por qué cae asesinado Uribe Uribe en octubre de 1914? porque había un pánico tremendo por parte de la iglesia católica a lo que había ocurrido con el general Mosquera y con José Hilario López donde había desposeído a la iglesia de todos sus bienes y se les había expulsado del país ¿cierto? entonces había sectores el sector clérical conservador muy temeroso de todo lo que fuera el liberalismo y había un liberalismo que tú muy bien mencionas digamoslo un liberalismo burgués ¿quién dirigía ese liberalismo en los años 30 y 40? la figura era de Alfonso López Humarejo un hombre muy inteligente muy capaz pero que servía en primer lugar los intereses de la clase a la que pertenecía ¿cierto? entonces esa parte es muy importante aclararla en el sentido de que el partido liberal de López Humarejo no era el mismo partido que el partido liberal de Jorge Líder C. Gaetano él no concibe que haya habido una derrota el 5 de mayo del 46 el 7 de mayo del 46 Gaetano le habla a la gente con la que él está y le dice no nosotros no perdimos la que se cayó fue la la oligarquía liberal nosotros vamos ahora por la reconquista del poder para el partido liberal del pueblo ¿vale? y ahí me parece que sería muy oportuno borrar otro de los mitos que hay que tiene lugar en el año 45 y es que en el año 45 la figura de Alfonso López Fumarero de Alberto Lleras Camaro de Laureano Gómez Castro se ponen de acuerdo para entregarle el poder al partido conservador y le entregan el poder al partido conservador sabiendo que la mayoría de la nación era liberal y que al entregarle el poder al partido conservador hombres que eran muy inteligentes sabían que podía venir el río de sangre que en efecto se produjo ¿por qué lo hacen? porque ni Jorge Elías de Gaitán ni Gabriel Turbay le servía porque Gabriel Turbay era la antesala para Gaitán y Gaitán más que un reformista era un revolucionario en un sentido que tendríamos que indagar pero era la revolución de las costumbres políticas en Colombia entonces él se oponía y podemos bajar al otro fragmento tanto a la élite del partido liberal llamémoslo a la élite pues vamos a llamarlos con nombres propios o sea porque la ANDI la Asociación Nacional de Industriales combatió a Gaitán o sea en octubre del año 47 dicen hombre no no podemos este hombre no nos sirve que llegue porque Gaitán hablaba de una economía donde los consumidores tenían derecho donde no existía el privilegio llamémoslo de las de los como llamémoslo del uso de los impuestos y los aranceles para beneficiar una industria no eficiente ¿cierto? ¿sí? protegiéndola con aranceles impuestos pero no para generar el desarrollo de una industria nacional sino para mantener los monopolios y eso Gaitán lo denuncia en sus discursos claro pero ahí ahí podemos ahora vamos a escuchar otro fragmento pero antes quisiera señalar un aspecto que me parece importante en el sentido de la crítica yo diría que el partido liberal está dividido no en dos sino en tres componentes y yo creo que esa experiencia pesa hasta nuestros días por un lado está el partido liberal de izquierda burguesa López Pumarejo Darío Echandía y otros más que fueron parte de su gabinete y el partido liberal burgués y terrateniente de derecha que son los santos bueno muchos otros de esa misma oligarquía y está el partido liberal del pueblo ahora la mayoría de los observadores del momento especialmente lo que se llamaba entonces y todavía llamamos izquierda por ejemplo el partido comunista siempre pensó que había que optar entre las dos líneas del partido liberal burgués y había que optar por el liberalismo de izquierda por eso el partido comunista apoya la propuesta a la candidatura de Gabriel Turbayo porque es el sucesor de López Pumarejo es decir va dentro de la línea de la burguesía liberal de izquierda sólo a Gaitán se le ocurre recurrir al partido liberal del pueblo al pueblo liberal pero la verdad es que cuando él plantea trascender los partidos estaba reconociendo que había pueblo conservador que era gaitanista todos los testimonios de la época refieren que había mucho conservador que simpatizaba y estaba incluso dispuesto a votar por Gaitán porque entendía la diferencia social entonces ese era el gran desafío la gran pregunta es ¿estaba en capacidad esta iniciativa política marcada por el caudillismo de organizar realmente un proyecto político popular o se iba a mantener en la relación caudillo multitud entonces ese para mí es una inquietud grande sobre la experiencia del gaitanismo pero bueno antes de continuar escuchemos escuchemos y recupero hoy la palabra lo que si constituye un pecado es que nosotros no establezcamos fronteras y que a la primera derrota y al primer momento digamos que nuestras banderas desaparecieron que no tenemos razón de existir y que un partido como el liberal que se funda en la especie y en la razón revolucionaria de la vida se anuló en Colombia para confundirse con el partido conservador si Héctor entonces yo creo que hay un fenómeno de pedagogía política multitudinaria y como tú bien señalas él logra quitarle a la gente la confusión de ponerlos a elegir entre el partido liberal y el partido conservador y le dice hombre el hambre es la misma hambre la del hambre de un liberal o de un conservador ese no es el problema el problema lo sitúa en esos términos es lo que él llamaba el país político o la oligarquía de otra manera que es un grupo que domina que controla y que apela a toda suerte de estratagemas para mantenerse en un poder excluyente en un poder que no genera desarrollo educativo cultural social o sea que no garantiza los derechos de la gente porque privilegia sus beneficios una élite además articulada a las élites foráneas que operan un proceso pues ya vemos lo imperialismo económico ¿por qué Colombia era importante en el año 45 para el gobierno de los Estados Unidos? 1 por la vecindad al canal estratégico de Panamá 2 porque formaba parte de la franja andina petrolera y el petróleo era identificado por el gobierno de los Estados Unidos como el recurso militar estratégico que dominaba el control del petróleo dominaba la posguerra y Gaitán habla en la plataforma del Colón en enero del año 47 de de una soberanía de un proyecto de soberanía económica y política ¿quiénes no practicaban eso? las figuras que tú has mencionado la figura de Laureano Gómez y la figura de Alfonso López Fumarejo que son ya hemos dado figuras simbólicas representativas de dos sectores sociales los unos los terratenientes la jerarquía eclesiástica los otros la burguesía cafetera la burguesía del comercio internacional se unen ellos tienen una amistad que se forja desde 1915 que tiene un quebrantamiento en 1934 cuando López Fumarejo llega por primera vez a la presidencia pero que se subsana en el evento que te estoy mencionando es cuando López Fumarejo se ve obligado a renunciar pone Alberto Lleras Camargo en vez de renunciar para que hubiera nuevas elecciones que ya Gaitán había anunciado que estaba dispuesto a candidatizarse entonces Lleras Camargo gobierna un año y como dijo Gabriel Turbay nos tendieron una alambrada de garantías o sea le entrega el poder al partido conservador en ese momento se desató una crisis política muy fuerte en el país porque pone en marcha el genocidio que es una parte de lo que tú muy bien señalabas nos han borrado de la historia la violencia no arranca el 9 de abril del 48 si Gaitano organiza la marcha del silencio el 7 de febrero del 48 es para denunciar como había denunciado en abril del año 47 el exterminio al que estaba siendo sometido el movimiento gaitanista con asesoría de falangistas traídos de la España franquista esos elementos me parece que son claves para entender llamémoslo esa fusión que se produce entre este hombre que es la antena de la multitud y un hombre que esclarece que hace una pedagogía política que permite eliminar esas confusiones que como tú bien señalas también hasta el día de hoy imperan nos ponen como la bolita miren la bolita por acá miren la bolita por allá miren y en el fondo se mantiene el mismo poder el mismo dominio hegemónico económico y político pero ahí aunque saltamos como por años y por décadas de historia pero ahí llegamos al acontecimiento mismo del asesinato y hemos hecho un marco geopolítico y hemos hecho una ubicación del escenario de la lucha social y política en Colombia y claro el asesinato de Gaitán en cualquier otro país merecería la reflexión de por qué no se ha esclarecido nunca el asesinato de Gaitán pero claro en Colombia nadie se hace esa pregunta porque el de Uribe Uribe tampoco se esclareció y si somos más juiciosos el de Sucre a principios del siglo XIX tampoco se esclareció y los que vinieron después todos los asesinatos que han venido después los magnicidios tampoco se han esclarecido es decir es una nota casi que 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 identifica a nuestro país entonces la impunidad continúa en este caso la pregunta quien asesinó a Gaitán se vuelve más compleja porque la tendencia de muchos liberales y de mucha gente de izquierda con buena intención es decir lógico pues lo mataron los conservadores lo mató el gobierno conservador el de Mariano Espina Pérez sin embargo parece que la cosa no es tan obvia porque hay una oligarquía liberal conservadora y uno puede encontrar también complot y complicidades donde menos se imagina en realidad Gaitán obviamente iba a ser el presidente en las siguientes elecciones eso a nadie le cabía duda pero ¿cuáles eran las alternativas que había? en realidad como lo señalabas ahora el el antípoda de lo que era López Pumarejo era Laureano Gómez sin embargo Laureano Gómez era anacrónico porque Laureano Gómez si correspondía a la ideología y la política del franquismo entonces en realidad no estaba respondiendo a las necesidades ni del imperialismo o yanqui ni de la burguesía colombiana perdóname que te interrumpa abruptamente pero mira la segunda guerra termina oficialmente en septiembre del año 45 sin embargo Franco permanece en el poder ¿por qué permanece Franco en el poder? por el soporte escondido porque no fue un soporte desnudo por parte del gobierno de los Estados Unidos que eran la principal potencia planetaria en ese momento ¿por qué le servía Franco en el poder? porque era una barrera de contención contra el comunismo en Europa el avance de las ideas comunistas en Europa que tú sabes que Francia y Italia eran países con una amplia población que sostenía estas ideas y porque España franquista tenía una ascendencia por la parte religiosa sobre el mundo latinoamericano ¿entiendes? entonces eso es importante precisarlo entonces no era una antípoda tan lejana hay un autor colombiano que se llama Eduardo Sáenz Romner actual profesor de la Universidad Nacional que tiene dos estupendos estudios de esa época uno sobre empresarios y el otro no recuerdo ahora el título pero son dos estudios valiosísimos y él muestra cómo con historiadores norteamericanos él muestra cómo los Estados Unidos privilegiaron a partir de 1945 el ascenso de regímenes conservadores en América Latina para operar procesos de contrademocráticos porque al mismo interior de los Estados Unidos como tú señalaste al inicio había una necesidad de como te digo más que una necesidad una histeria anticomunista el macartismo que viene un poco más unos pocos meses después entonces esos elementos históricos me parece que son importantes para esclarecer lo que pasó ahora hay una fecha que no deberíamos obviar en qué momento Gaitán se apodera del partido liberal después de las elecciones de marzo del 47 las elecciones parlamentarias en esas elecciones parlamentarias el santismo liderado por Eduardo Santos porque López Fumarejo al haber abandonado el poder no era la figura principal del liberalismo el santismo es derrotado por el gaitanismo y en junio del año 47 Gaitán es elegido jefe único del partido liberal Eduardo Santos coge sus maletas le manda las llaves con el muchacho de los mandados de la dirección liberal que quedaba ahí en el parque de Santander y dice me voy Alfonso López hace otro tanto porque Mariano Ospina en retribución por el ascenso a la presidencia que había hecho gracias a López Fumarejo porque López Fumarejo le preguntan a quién apoyamos a Gaitán o a Turpa y dice no, yo no a ninguno a ninguno en esa maniobra que mencionaba Condieras Camargo entonces es en ese momento donde Gaitán se apodera el partido liberal y es en ese momento donde cobra realidad la idea de trabajar con la bancada parlamentaria lo que llaman el plan Gaitán para encontrar avances legales que le permitieran a él cuando llegara a la presidencia poder ejecutar todo lo que estaba en mente llamémoslo de ese proceso que yo llamaría revolucionario revolucionario porque es cambiar el eje de la orientación de las políticas que deja de ser el beneficio excluyente de las élites para hacer la población el abrazo de la gente olvidada de Colombia claro pero fíjate una cosa cómo se maneja el asunto en el partido conservador cuando se divide el partido liberal en los candidatos lo dividen lo dividen lo dividen pero perdón en parte sí pero algunos le echan la culpa a Gaitán y otros le echan la culpa a Santos pero bueno cuando están los dos candidatos perdóname hay una obra que lo trabaja en profundidad que es la obra de Herbert Brown el asesinato de Gaitán en la página 205 él habla de esa maniobra que es importante porque es parte de los mitos que nos han vendido que no que el partido liberal se dividió que no que la violencia entre liberales y conservadores pero era un hecho que había los dos candidatos claro y si hubieran hecho el arreglo que estuvieron a punto de hacerlos tenían acordado presentar a Carlos Lleras de Estrepo como tercer candidato o a Carlos Arango Vélez o sea el partido liberal lo dividía porque lo dividían ese era el acuerdo y cuál fue el acuerdo de Laureano con Mariano porque Laureano dijo si yo me presento ahora en el 46 según el liberalismo a ese punto iba yo según el liberalismo entonces cuál es el acuerdo de Laureano con Mariano le dice vaya usted primero que es un candidato de Unión Nacional y después sigo yo claro a ese punto iba yo en la convención del partido conservador Laureano renuncia a ser candidato cosa que sorprendió a muchos de los conservadores entonces Laureano había la posibilidad que fuera Urdaneta Arbeláez que había varios candidatos y que fuera Mariano Ospina Pérez Mariano Ospina Pérez era el candidato ideal primero por familia era sobrino de un nieto y sobrino de próceres conservadores era un hombre era un empresario era un hombre modernista muy diferente a Laureano que encarnaba el terror de los liberales por todo su lenguaje agresivo y francamente reaccionario pues clerical conservador y todo eso entonces ponen a a Mariano Ospina que además con su porte su rostro que gustaban a pocas de las mujeres de la época era 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 una versión sin embargo en aquella época también se pensó que Mariano iba a ser una especie de títere de Laureano cosa que no era tan exacta y por eso después hubo en el partido conservador la línea Ospinista y la línea Laureanista casi que podríamos decir pensando en nuestra época que Ospina era Laureano lo que Duque es hoy Auribe era un poco la idea de la versión buena y presentable del otro y en esa medida pues avanzaron sus posibilidades electorales es decir contrariamente y ahí me pongo de acuerdo con lo que estaba diciendo contrariamente a lo que se piensa buena parte de la burguesía inclusive liberal quedó conforme y muy contenta con la elección de Mariano Ospina Pérez tan es así que de esa forma es un gobierno de unidad nacional con seis ministros liberales entonces efectivamente eso era el partido liberal entonces esa era la lucha de Gaitán dentro del partido liberal eso me hace acordar en nuestra época la tragedia de Piedad Córdoba ¿no? guardando las proporciones naturalmente pero Piedad todo el tiempo hizo su carrera política confiando en la bancada serpista que era el ala izquierda del partido liberal y ahora ya no tiene ni bancada liberal ni bancada de izquierda ni nada es que hay una expresión Héctor que me parece que vale la pena recordar si colocamos otro fragmento que nos ayude con la memoria no hemos sabido entender que pueda haber una política distinta de la de darle un cambio rotundo al comportamiento que las oligarquías las pequeñas castas que arbitrariamente se declaran superiores tienen y han tenido para que los hombres se integran la clase media y la clase trabajadora los hacendados y comerciantes los profesionales y los trabajadores sin influencias políticas para los cuales la vida es áspera y dura para los cuales el trabajo no tiene la igual compensación en las ventajas mientras les toca ver que a la pequeña minoría oligárquica no por el trabajo sino por las influencias no por la lucha sino por la especulación no por la ardentía en las virtudes sino al contrario por la pequeñez sinuosa en los procedimientos les corresponden ganancias fabulosas y acumuladas mientras a la gran masa solo le corresponde sufrir la carestía y de la vida y de la especulación para que haya una minoría de la oligarquía conjunta llamada liberado conservadora que hace su agosto sobre la miseria y la desgracia de un gran pueblo abandonado gaitán desde muy temprano desde su tesis de grado 1924 dice que el liberalismo no debe ser el liberalismo manchesteriano cierto el liberalismo favorable a los poderes económicos sino que debe ser un liberalismo nutrido en los veneros del pensamiento de la izquierda del socialismo específicamente del socialismo eso no es una novedad histórica porque ya Rafael Uribe había planteado esa misma necesidad ¿y por qué era esa necesidad? porque estaban claros los efectos excluyentes los efectos de miseria que generaba el modelo capitalista entonces esa era la idea de gaitán ahora no era ¿cómo lo llamaríamos? no era un socialismo de estado cierto al estilo de lo que podría estar aconteciendo en la unión soviética gaitán tenía claridad que no se podían copiar ni ideas ni modelos de otras realidades diferentes a una realidad nuestra singular con el pasado que tenemos entonces era una mezcla entre lo que tú señalabas de reformas en ciertos campos pero yo mencionaría un elemento por ejemplo la necesidad de un sistema de educación pública donde el acceso de calidad donde el acceso a ese sistema no esté mediado por la pertenencia o no tenencia de dinero esos son elementos por ejemplo claros dos en el campo de la economía la necesidad de una economía soberana donde los recursos del país no se entreguen a las corporaciones extranjeras ese era el tipo de que lo podemos llamar de una u otra manera pero eran las ideas si es que la la diferenciación entre izquierda y derecha es una diferenciación hasta cierto punto engañosa porque es una clasificación que yo llamaría espacial tópica uno define de acuerdo al tema define las posiciones quien está a la izquierda y quien está a la derecha yo creo que hay que ir un poco más allá yo la definición que doy de Gaitán es la misma definición que daría de Cárdenas o de Perón o de Cetulio Vargas es decir una corriente política como podía suceder en América Latina una corriente nacionalista y popular ahora no proponía a Gaitán la expropiación de los capitales la abolición del trabajo salariado naturalmente que no lo proponía alguien podría decir tal vez no era lo pertinente en ese momento pero él por ejemplo en una de las conferencias que hacía en una de las conferencias en este caso en el teatro Capitol si más no recuerdo él se refirió su tema fue precisamente la Unión Soviética y él hace ahí una valoración crítica pero hasta cierto punto más elogiosa que crítica es decir él en esos años 40 él se negaba a hacerle coro a las al anticomunismo que ya estaba en boca entonces desde ese punto de vista es mejor ubicarlo en lo que es claramente sin decir izquierda o derecha para para ilustrar un poco las confusiones a las que se llega si uno identifica por derecha en Colombia a Ordoñez entonces le queda a la izquierda Juan Manuel Santos es decir la definición de izquierda y derecha resulta ser muy relativa entonces hay neoliberales por ejemplo que es el peor enemigo de la humanidad hay neoliberales que en materia de ciertos derechos en materia de las relaciones con la iglesia en materia de la familia y todo eso no tienen las posiciones de Ordoñez pues hay muchos de los neoliberales ahora ministros cualquiera Alejandro Gaviria que que no es enemigo de la dosis personal entonces de droga entonces eso es muy relativo quedémonos con la claridad de lo que pensaba Gaitán y sobre todo de lo que significaba en el momento en su momento si y aprovechando eso te diría lo siguiente Héctor si uno revisa el diario el siglo de la época a partir del segundo gemestre del 47 hay una campaña sistemática de asociar a Gaitán a la idea comunista Gaitán está con los comunistas Gaitán está detrás del paro petrolero contra la troco eso es como una ambientación previa al magnicidio que se va a producir y por qué lo hacía el diario de la Uriano por qué hacía eso porque los Estados Unidos desde marzo de 1947 habían declarado oficialmente la guerra fría Truman había dicho en cualquier lugar del mundo donde exista el riesgo de que estas ideas lleguen al poder nosotros vamos a intervenir bueno yo creo que en este caso podríamos culminar nuestra conversación que es la primera esperamos de muchas otras con otros invitados que tendremos aquí para reflexionar sobre este y otros temas y aquí la conclusión podría ser que en palabras de hoy Gaitán fue el primer castrochavista que